bueno 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 re bueno bienvenidas bienvenidos a un capítulo más a un partido más y hoy es el turno de mágico lindo y estamos acá en lo que es el soccer stars bienvenidas bienvenidos si no están suscritas a nuestro canal por favor por favor inviten a sus amigos amigas empezamos contra artur y esto lo vamos a narrar ya saben en el arco mister holus amo y el juli laterales arriba jorjito y de j david jose la potencia la dominada ya sale rápidamente el equipo de brasil de artur la tiene david se la toca a jorjito se la devuelve en una pared viene la dominada david 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 ahí está la ficha artur de brasil señoras señores uno por cero gana el equipo colombiano el equipo aquí de los muchachos jóvenes viene ya artur aquí buscando la arquero mandotea cabezazo de samu y jorjito que la para de pecho viene una dominada sabu que la toca con jorjito se la devuelve le va a pegar arco arriba corre jorjito el equipo de artur en problemas está buscando el empate porque lo necesita la laja viene aquí rápidamente samu temen agua de mena y de allá ya hay que entraron los mensajes vamos a ver aquí y se retira para espectacular bonito marca hace la pared con samu y artur temen agua de mena y se retira primer partido de méxico en esta modalidad dan un tiempo específico tres minutos y que haga el gol bueno vamos a ver aquí viene nick señoras señores vamos a ver qué pasa contra nick ahí tienen la ficha técnica si no estoy mal es inglaterra de menagua respiremos de mena y señoras señores aquí viene samu le está tocando es el portero mister holu que le está tocando con samu vienen aquí a ver le pegaron samu sale rápidamente la toca con jorjito jorjito se la devuelve la para de pecho la envía arriba ya ya y amigos se fue la luz en el estadio esto no puede ser no puede ya llega la luz la luz no es la energía eléctrica vamos a ver que sí que no llega la energía eléctrica el equipo bien posicionado vamos a ver aquí viene nick viene ni la toca con el central se la devuelve le pegó al arco al ala al arquero se estira cabezazo del juli sale el balón por la lateral izquierda vamos a ver mister holu y juli van corriendo el juli que viene aquí a marcar el palo muy bien ya está marcando el balón la tiene la para de pecho la pisa la está dominando viene aquí empuja el equipo de artur que viste de verde pero se revuelve no se devuelve mister holu y vuelven a empujarlo y mister holu se pone bravo se pone bravo hay mijo como es la vaina y aquí el juli que la tiene y se la pasa a david david se la devuelve no pasa nada y viene a apretar aquí el equipo de nick con su lateral izquierdo viene la pisa la tiene ahora el juli hace una y la envía larga para ahí muy larga bonito tiro del juli aquí tiene la opción de empatar el equipo de artur vamos a ver si lo logra lo consigue pero si no lo hace queda expuesto le pegó ay 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 denme en agua denme en aire esto se pone bonito 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 aquí está el juli que la va a tocar que sí que no no se arriesga balón comprometido balón difícil vamos a ver qué pasa a continuación el equipo de nick tiene confianza todo el equipo al ataque sabe que necesita sabe que viene viene el juli la tocó le pegó el juli cabezazo la retrasan los hombres del equipo de nick se tropieza a samu el balón queda acá señoras señores se viene el empate del equipo de nick aquí está le va a pegar al arco cuerpazo de david el fortachón de david señoras señores david aquí salva las papas mister volu se estira y con la pierna derecha saca el balón ya la tiene el samu vamos a ver qué hace se le acaba el tiempo a nick 14 13 12 señoras señores yo creo que esto ya no tiene vuelta de hoja ni que le pega re fuerte pero aquí entre samu entre david entre mister holu esto ya se cocinó y el equipo de mister holu se lleva la segunda victoria en la cancha de viva méxico campeones nada que pita en el final señoras señores mentiras yo estoy equivocado saben por qué no lo han pitado se va la largue porque este encuentro va cero por cero no vamos ganando ayayay aquí la tiene vamos a ver david jose jorjito que la espera arriba deben agua de men aire porque nos hablamos hace un ratito hoy un cambio en la realidad la realidad acabo de cambiar acá el equipo de mister holu la tiene aquí rápidamente samu que despeja que sí que no arriba jorjito la espera mister holu el juli defienden acá con samu vamos a ver qué pasa regresa todo el equipo de colombia ahí está jorjito marcando está jorjito está mister holu ella ya hay amigo la sacaron ahí le metió fortaleza david jose ahí viene el juli vamos a ver que sí que no jorjito la está teniendo jorjito que la toca y la saca muy suave tuvo como un poquito de precaución como un poquito de miedo tal vez jorjito y samu qué es eso del techo vamos a ver aquí la tiene jorjito mete presión y la envía larga 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 sale todo el equipo de colombia sólo queda el portero mister holu arriba va jorjito arriba david y arriba del juli y yo quiero agua de menagua de menaire y la viene tocando rápido jorjito que hace la cobertura aquí viene el juli señoras señores se viene el gol del juli cuidado que hace una rabón palo 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 mi amigo se levanta el equipo contrario de chilena la despeja sobre la lateral izquierda y el juli ahora está apretando y otro cambio de la realidad y otro cambio de la realidad oígame esos cambios de la realidad están bien confusos se regresa el equipo acá de nick mientras tanto el juli que está haciendo las veces de delantero también regresa y otro cambio de la realidad aquí está marcando el equipo de nick y ahora viene david josé david josé de jota le pega duro le pega fuerte está pechando está haciéndola con el equipo de nick aquí la tienen ambos se regresa a defender el equipo de nick tiene el portero oiga esto ya pasó un poquito de tiempo jorjito jorjito que la envía jorjito que la tiene tunelea pero ya está controlado por el arquero y dos jugadores vamos a ver jorjito que tiene aquí pone fuerza jorjito despeja uno despeja dos ya pasó el tiempo señoras señores está david josé está jorjito y está samu se retrasa mister holu y el juli vamos a ver aquí david que la tiene la toca con jorjito se la devuelve la envía larga jorjito 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 casi casi llega el gol del equipo colombiano ya ha pasado muchísimo tiempo aquí la despeja de nick señoras señores se viene el gol aquí la tiene samu la toca con jorjito viene samu 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 lo envía larga la 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 dentro del balón faltó un poquito de sopa niños hay que tomarse la sopa con juicio el partido sigue cero por cero partido largo partido complicado pero con emociones aquí viene jorjito y la envía fuerte el equipo de mix está resguardando se guarda bien atrás resguardando se guarda bien atrás y jorjito está haciendo presión está el arquero y está el lateral derecho cuidando aquí jorjito la tiene david josé aquí le pega fuerte le pega duro vamos a ver qué pasa señoras y señores estira el portero manotazo señoras señores pero que está para donde mister holu y la tiene aquí samu la toca con jorjito salen triangulando cuidado que es un balón difícil samu se la envía jorjito se la envía larga mete presión jorjito salta tiene al cabezazo señoras señores llega el gol de la victoria en un partido la verdad bien complicado ahí está nick mia miau mia miau por los techos mia miau 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 por los techos no hay que caminar niños la oferta de tony star de menagua de menaire porque esto está buenísimo 851 de la noche hoy martes 20 de agosto del año 2024 porque con fecha y oro si no están suscritos a nuestro canal saca jorjito la envía larga vemos la ficha del otro jugador esa bandera no di donde era está marcando el palo de la mano derecha jorjito viene y mete presión pero no logra hacer nada lo sacan de un cuerpazo david josé le dice déjeme la es a mí que yo soy más fuerte que tú así hablan los niños le pegó fuerte sale ya la contra el equipo el equipo adversario aquí la tiene el julio y la toca con david josé el julio que le pega fuerte el arquero defensa ayayay de menagua de menaire bonita jugada del julio con david josé dicen que son primos dicen que este es un equipo de colombia lleno de primos porque primo primo y primo y somos primos aquí viene jorjito la envía arriba larga pero tiene cuatro jugadores que lo están marcando se huye el equipo contrario viene empuja mister holu empuja 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 a samu mientras aquí viene david david y jorjito que está metiendo presión no quieren soltar aquí al rival están dando fuerte el rival empuja aquí a no nada y se siguen dando aquí cachetadón aquí cachetadón allá viene jorjito le hace un túnel vienen aquí los hombres del equipo contrario la corrigen jorjito sigue intentando uno contra dos david está diciendo ya voy al ataque ya voy a respaldarlo mi hermano viene aquí david y los dos jugadores del equipo de la amarilla azul y rojo ya sacan a david y lo devuelven pan cachetadón aquí ya viene aquí el samu el samu y jorjito se retrasa el julio y se retrasa a david hoy 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 aquí está samu la toca con jorjito se la devuelve le pega la rabona pa portero el portero detiene el balón y ahora la oportunidad vamos a ver si sí o si no el equipo contrario va a venir a marcar el palo de la mano derecha de lo más seguro ojo ojito que se nos va la energía eléctrica sigue apretando el equipo de colombia con mucha fuerza no quiere soltar al equipo rival y el tiempo se acabó señoras señores ahora sí ahora sí balón largo viene jorjito que le pegó que le pegó que le pegó que le pegó portero en la línea la tiene la logra despejar pero esto se le complica complicadísimo para el portero que le dio señoras y señores balón servido para que jorjito se lanza y de palomita señoras señores llegó el gol llegó el gol tres partidos en méxico tres partidos ganados y muchas gracias por haber venido por haber estado acá le recomendamos su like su comentario de seguirla pasando bien chao chao chau